¿Se le hace tarde y necesita pagar sus tarjetas de crédito y su préstamo personal Backcredomatic? Muy sencillo, ahora puede hacerlo en RapiVac. Encuéntrenos en cualquier parte del país usando Backubícanos. Los RapiVac lo esperan en farmacias, pulperías, supermercados, tiendas y muchos otros negocios. Recuerde que además en RapiVac usted puede consultar su saldo, depositar dinero a cualquier cuenta Back, o bien retirar dinero de sus cuentas Back. RapiVac, otro servicio para su conveniencia de Backcredomatic.